Y bueno, pues lamentablemente nos toca enterarnos de esta tristísima noticia. Enviamos con mucho cariño nuestras condolencias, un fuerte abrazo a toda su familia. Y vamos a ver esto. Elena Rojo fue una de las más grandes actrices de cine, teatro y televisión en nuestro país. Comenzó su carrera como modelo a principios de los 60's y en 1970 debutó en la pantalla grande en el Club de los Suicidas con Enrique Guzmán, Enrique Rocha y Juan Ferrara. En 1974 protagonizó Más Negro que la noche junto a Susana Dos Amantes y Lucía Méndez y en Foxtrot de Arturo Rimmstein compartió el set con los actores británicos Peter O'Toole y Charlotte Rampling. Su belleza, carisma y fuerte personalidad llamó la atención del realizador alemán Werner Herzog quien la dirigió en la cinta Aguirre, la ira de Dios. ¿Por eso gritaste? Me dio un susto horrible, maldito animal. Durante más de 50 años de trayectoria realizó papeles estelares en 20 telenovelas como Retrato de Familia, Ramona, La Traición, Mundo de Fieras, Amor Real, Peregrina, Inocente de Ti, La Venganza y El Privilegio de Amar, además de actuar en la serie americana Ogli Perry. Varios de estos proyectos la catapultaron mundialmente llegando a países como Romania, España, Colombia, Italia y Perú. Protagonizó cerca de 15 obras de teatro como Cena de Matrimonios, Me Enamoré de Una Bruja, La Mujer de Pelo Rojo, entre muchas más, y brilló en casi 40 películas. Era reconocida por dominar los géneros dramáticos y los distintos formatos televisivos. No sabes cómo me conmueve escuchar esa palabra en tus labios. Gracias, gracias por salvarme la vida. Lo volveré a ser siempre, siempre. Su vida profesional estuvo llena de logros que le valieron un sinfín de reconocimientos a nivel internacional. Obtuvo dos premios Ariel a la Mejor Actuación Femenina y ganó la Diosa de Plata por su trabajo en Los Cachorros, además de obtener en varias ocasiones el premio TV y Novelas como Mejor Primer Actriz. Y la ganadora es Elena Rojo por la candidata. Gracias, gracias. Todos mis amigos adorados, muchas gracias. Se los agradezco muchísimo, significa un reconocimiento a un trabajo que cómo me costó. Como parte de la internacionalización de su carrera, rodó tres películas en Perú, por lo que en el 2006 fue homenajeada con el premio especial del Festival de Cine de Lima. Programa Hoy se honró con su presencia en el foro en varias ocasiones y en junio del 2023 nos dejó su corazón en el emblemático árbol celebrando 25 años al aire. ¿Qué significa hoy para ti? Pues mira, la verdad es la perseverancia, la continuidad de un proyecto. Eso es muy bonito, ¿sabes? Muy. Todos los días, todos los días, por favor, los felicito. Y yo este corazoncito, fíjate que se lo dedico al público, porque ellos son los que lo están siguiendo y hacen el programa. A ellos les doy mi corazón, aparte de todos ustedes. Gracias, te amamos profundamente. Mis queridos, ahí está. Eso, ahí está. Elena Rojo tenía cáncer de hígado, enfermedad que decidió mantener en secreto durante las grabaciones del que fuera su último y exitoso trabajo en televisión, Vencer la Culpa, melodrama producido por Rocío Campo, que actualmente se transmite por Televisa Univisión en Estados Unidos. Mira ya, te me aplacas, mi amor, ¿sí? A lo mejor todos los que estamos aquí, pues no somos una familia de sangre, pero aquí se te ha dado mucho amor, educación y respeto. La actriz falleció la madrugada del sábado en su casa en la Ciudad de México a los 79 años, víctima de este padecimiento. Estrellas como Laura Flores, Silvia Pasquel, Sofía Castro, Erick Elías y Maliyani Marín, entre otros, la despidieron con emotivos mensajes en redes. Sus funerales se realizaron de manera privada. Pues sí, sin duda es una pérdida irreparable y descanse en paz. Le mandamos un abrazo a toda su familia y vamos con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!